Observamos aquí algunos artículos que se van a otorgar a aquellas personas en una rifa que paguen por supuesto su predial. ¿Qué tal pues el progreso del municipio lo hacemos todos? Tanto nosotros como autoridades y sobre todo la ciudadanía. Si la ciudadanía nos ayuda a recaudar impuestos, creo que habrá un mejor beneficio para nuestro municipio. Y qué mejor manera de premiarlos a la gente que le gusta ser cumplida, que le gusta tener sus documentos en regla. Pues pueda participar en la rifa de estos artículos. Y pues bueno, muy contento de estar trabajando y motivando a todos los pagadores y a los que no son tan pagadores. Pues bueno, hagan un esfuerzo para que puedan tener sobre todo sus documentos en regla. No dejen problemas, no tengamos temas a futuro y pues pueden participar en esta rifa. Que será el día viernes 21 de abril, aún están a tiempo de hacer su pago. En primer lugar una motocicleta itálica. En segundo lugar un refrigerador Samsung. En tercer lugar una pantalla Samsung de 60 pulgadas. Y en cuarto lugar un órgano de microondas. Entonces pues aquí están sus amigos de Catastro para recibir su pago y puedan participar en la rifa. Sí, pues invitamos a los contribuyentes que pagaron en enero, febrero y marzo. Habrían de coger su boleto para que puedan participar en la rifa. Sabremos, ya tienes algún estimado de cuántas personas han pagado. Pues han pagado alrededor como de 500 personas, más o menos. ¿De cuántas personas estamos hablando que hay? Pues tenemos en la lista del sistema unos 3 mil contribuyentes. 3 mil y están pagando 500. Hay que recordar que con estos pagos se puede lograr, ahorita ya observamos, un camión que se está otorgando. Por supuesto si la ciudadanía contribuye se puede lograr mucho. Sí, pues invitamos a toda la población a que vengan a pagar para que se siga trabajando en el municipio haciendo más obras y pues para comprar lo que se necesite. ¿Todavía están a tiempo? Sí. Ok, ahí podemos observar ya los premios. ¿Algo, Presidenta, que quieras? Pues nada más y nuevamente que ustedes son testigos del compromiso que tienen las ministras y pues nuevamente incentivar a las personas que están dando su pago puntual. De esta manera también ahorran problemas y situaciones en las que nadie quisiera estar en esas situaciones en algún momento. Y pues lo que quisiéramos también es que tanto la comunidad sea partícipe de esta campaña que se lanzó. Claro, en enero, febrero y marzo hubo descuentos correspondientes. Ahora también queremos hacer la extensa invitación a que más habitantes se unan a poder pagar. Estamos todavía a tiempo, aún todavía hay boletos y puedan estar en la tómbola para poder llevar estos regalos tan espectaculares. Tanto como el saludo de refrigerador, el hormo, una motocicleta o, bueno, la división de 60 pulgadas. Yo creo que hacemos el llamado a la población a que nos apoye viniendo a pagar su pago correspondiente de Predial. Saludos. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Vas a salir un poquito? A ver. Desde el año pasado el recurso que ingresó a Predial se ocupó para, como dice la imagen, para rehabilitar los parques que tenemos en el municipio. Fueron seis parques, seis parques que se les dio total frescura, donde pues ahí pueden ir los niños a divertirse. Ahí fueron tres en Zacualpan y tres en Tlacotepec. Los parques que se rehabilitaron gracias al pago que se obtuvo en el Predial del año anterior. Y ahora pues vamos a esperar todavía esta semana, toda esta semana, para que puedan participar en la rifa. Todo el año, todo el año está, se está recibiendo el cobro, pero qué mejor manera de pagar y poder llevarse la motocicleta en un primer lugar, en la refrigeradora en un segundo lugar, la pantalla y el hormo. Bueno, pues bueno, tengo la invitación a que nos ayuden a que nuestro municipio siga, siga, pues progresando, ¿vale? Pues bueno. Una pregunta, señor presidente, disculpe, ¿algún número telefónico que deciden proporcionar una página para las personas que tengan dudas de ponerse al corriente para este pago? Sí, bueno, podemos proporcionar el número que tenemos en la oficina, en el momento y se lo proporciono, 735-350-8831. Y ya por último, perdón, también una invitación, también nosotros somos incluyentes personas con discapacidad, pensionados, adultos mayores, tenemos un 50% de descuento para que igual se acerquen a hacer el pago de predial correspondiente. ¿Aplica en toda la campaña? Sí, solo por el inicio de esta campaña, y igual si en algún momento presentan su credencial DINAPAN como adulto mayor, también hay un descuento. El 50, ok, días y horarios para poder pagar. De lunes a viernes de 8 a 3 pm. Ok, perfecto, gracias, ¿eh? Gracias. Ahí están amigos, así es que acérquense a pagar todavía el 21. El 21 se llevó a cabo esta rifa, así es que es importante que usted pague y se puede llevar. Estos artículos que ustedes ya vieron de lunes a viernes pueden realizar su pago. A nombre de mi compañero Juan Manuel Livar, Díaz, y hoy se vio Jorge Palomón. Les agradecemos infinitamente. Cuídense mucho. Adiós. El sitio informativo. Con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Informativo.